¿Qué onda gente? Les habla Changu Habana y en el video de hoy quería hablarles sobre las trampas de hielo, las mejores trampas que hay en el juego actualmente. David Dean sacó un video sobre esto enseñando cómo estas trampas de hielo estaban totalmente rotas, ya que congelan lo que sean, no importa el nivel que tenga la trampa. Entonces como pueden ver aquí, el smasher, el enemigo es nivel 100, mis trampas son nada más nivel 82, pero aunque mis trampas fueran, ¿qué les gusta? Nivel 20 o nivel 30, el nivel más bajo que puedan pensar, aún así funcionarían ya que las trampas actualmente congelan todo. Esto sucedió después de la más reciente actualización 8.0, entonces si ustedes tienen trampas de hielo, no importa que sean nivel 20, no sé, no importa que no las tengan levelidades, no importa que no tenga perks o habilidades, deberían empezar a usarlas ya que congelan todo automáticamente. Y yo quería hacer mis propias pruebas, yo vi el video de David Dean y me quedé sorprendido con eso de que las trampas de hielo congelen todo instantáneo, ¿no? Y también me puse a pensar de que cómo podría usar esto para mi ventaja, cómo podría de alguna manera usar esto para hacer las misiones más fáciles, ¿no? Entonces, yo una vez que tenga las trampas de hielo y las puedas poner y puedas congelar a la gente, sería interesante si se les puede hacer más daño a estos enemigos, porque la reina del hielo específicamente le puede hacer más daños a los enemigos congelados, lo cual quiere decir que podrías matar cosas instantáneamente con este daño extra, ¿no? Pero quería enseñarles qué equipo de héroes tengo alrededor de la reina del hielo, que según yo hace que puedas hacer un daño absurdo una vez que uses estas trampas de hielo que están super OP actualmente. No importa que tus trampas sean nivel 20, como ya les dije, no importa qué habilidad tengan en las trampas, es más, les voy a enseñar cómo yo tengo mi trampa por si quieren más o menos hacerle igual que yo. Pero aunque la trampa fuera nivel 20, aunque fuera el nivel que fuera, congelaría a los enemigos más poderosos que hay en el juego. Yo la probé también con los jefes que salen en algunas misiones y desafortunadamente a los jefes no los congelas. Todo lo demás, no importa lo que sea el enemigo, va a quedar congelado. Y estos son los beneficios o habilidades que yo le tengo opuesto a mi trampa. Son lo que mejor se le puede poner actualmente. Cualquier otra cosa estarías desperdiciando el poder de estas trampas, ¿no? Tengo vida útil, déjenme ver si les puedo enseñar las diferentes opciones que hay. La primera es vida útil y el problema con la trampa es el hecho de que impacto y empuje fueron quitados de esta trampa. Entonces, si obtienes impacto o empuje como habilidad en la trampa, deberías quitárselo y ponerle otra cosa ya que el impacto y el empuje se lo quitaron totalmente a la trampa en sus estadísticas base. Entonces deberías tener vida útil en la primera habilidad, velocidad de recarga en la segunda, vida útil en la tercera, velocidad de recarga en la cuarta, vida útil en la quinta. Y yo la última habilidad la tengo como aumentar el efecto, la duración del efecto, que yo creo que es que se queden congelados más tiempo, ¿no? Puedo estar totalmente equivocado en este aspecto, pero estas son las habilidades que yo tengo en mi trampa de hielo. En sí le pueden poner cualquier habilidad que ustedes quieran o pueden no ponerle ninguna habilidad y usar su trampa de congelamiento de piso nivel 20 o el nivel que la tengan sin tocarle nada. Y aún así les va a funcionar. Yo le cambié a esto porque las voy a estar usando para mis defensas de escudo. Entonces, esto es lo que a mí más me conviene para no tener que estar reemplazándolas muy seguidos. Pero bueno, vamos a lo que vinimos, ¿no? Que es al grupo de héroes. Y aquí... Pero bueno, equipo del héroe. Vamos para atrás, para atrás. Comando. Héroes. Equipo de héroe. Y este es el equipo que yo pienso que haría más daño con la congelación, ¿no? Obviamente necesitas a la reina del hielo. Que aumenta el daño contra enemigos congelados un 14%. Casi digo 40, ¿no? Nada que ver. Un 14%. Estruendo sísmico congela a los enemigos durante 2.75 segundos. Esto es importante porque no solo las trampas los van a estar congelando. También vas a poder usar esta habilidad para congelarlos aún más tiempo. Entonces, obviamente, como comandante o como héroe principal. La reina del hielo. Como beneficio de equipo, yo no tengo ningún beneficio de equipo que se preste para hacer más daño. O para usarlo para congelar o alguna habilidad así, ¿no? Entonces, el que yo le puse fue, sácatelo de encima. Disminuye la duración de los efectos de estados elementales un 50%. Y el requerimiento es nada más 2 héroes con 4 estrellas o más. Yo pensando que si estoy jugando en niveles altos y algún enemigo me pega para no alentarme o algo así. Que me dure menos eso para poder entrar y salir de la batalla bastante rápido, ¿no? Y yo creo que este fue el mejor beneficio de equipo que yo tengo. También pensé usar el instinto del cazador. Pero este es muy específico y nada más se puede usar durante cierto tiempo del día. Que no le veo tanto uso como el sácatelos de encima, ¿no? Entonces, si ustedes tienen algo para hacer más daño para congelar o algún beneficio de equipo que crean que iría mejor, adelante y pónganselo. Esto es nada más para darles una idea de lo que se podría hacer. Luego, como equipo de apoyo, tengo daño de asalto que aumenta el daño de las armas de asalto un 17%. O sea que voy a estar usando un rifle de asalto específicamente para poder hacer la mayor cantidad de daño lo más rápido posible. Luego, como segunda habilidad o segundo equipo de apoyo, tengo aumenta el tamaño de cargador un 30%. Porque no quiero que congele a alguien y tenga que recargar mi arma cuando estoy tratando de hacerle daño que el tipo esté congelado, ¿no? Entonces, yo creo que eso también va a ayudar. Luego, tengo habilidades que me ayudan a mi estruendo sísmico. Devolver al remitente. Estruendo sísmico vuelve a su ubicación original, disminuye el daño y el impacto de estruendo sísmico un 25%. Pero, todavía lo puedes usar para congelar a los enemigos, que es a lo que le estamos tirando prácticamente. Luego tenemos 4 sobre la pista. Estruendo sísmico deja una zona latente con un radio de medio cuadro al final de su alcance que inflige 56 de daño energético base durante 4 segundos y hace rebotar a los enemigos descerebrados en su interior. Prácticamente, estamos haciendo más daño con el golpe. Que esto es un poco para equilibrar la habilidad anterior que le baja un poco el daño. Pero, además, dejamos un medio cuadro de daño al final del golpe que también ayuda. Lo que yo no he probado es si este golpe, si el cuadro que dejas al final también congela. No creo que ese sea el caso. Entonces, había que probarlo y ver cómo funciona. Pero, específicamente, estoy agarrando esta habilidad para contrarrestar el daño que le están quitando por la habilidad anterior. Y luego, como última habilidad en el equipo de apoyo, tengo bloqueado y recargado. Tras recargar, aumenta el daño de un arma un 15% durante 5 segundos. Cambiar de arma elimina la ventaja. Prácticamente, después de que recargue, quiero hacer la mayor cantidad de daño posible. Ya que, probablemente, sea cuando tenga a los enemigos congelados enfrente. Y luego, como artefacto, tengo campo de reantelización. Porque quiero que el enemigo se quede arriba de esa trampa de hielo la mayor cantidad de tiempo posible. Y esto ayuda. Y luego, las torretas aéreas estacionarias, que son de ley siempre. Entonces, yo creo que con este equipo de héroe. Y con las trampas de hielo, es una combinación interesante. Y que haría mucho daño a cualquier tipo de enemigo. Ya que las trampas de hielo, actualmente, están rotas y congelan todo. Si ustedes tienen mejores ideas para el equipo de apoyo o beneficio de equipo. Díganmelo en los comentarios para yo checarlo. Y ir cambiando mi equipo de apoyo, obviamente. Pero esto va a ser todo por este video. No olviden suscribirse y darle like. Yo soy Changu Habana y nos vemos la próxima.